El Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo de la Asamblea Legislativa presenta Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas buenas que decir Vamos al detalle de las informaciones Según fue aprobado vía moción en la Comisión de Asuntos Hacendarios, el Fondo de Avales se gestionará mediante un fideicomiso manejado por el Sistema de Banca para el Desarrollo y los bancos estatales El Consejo Rector estará integrado por los Ministros de Hacienda y de Economía Y un miembro nombrado por el Consejo de Gobierno a partir de una terna que será presentada por la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado Esta moción recoge el esfuerzo de varias fracciones para implementar algo que funcione Con instituciones que ya existen, no queremos crear figuras nuevas que vayan a generar muchísimo más burocracia Por el contrario, se busca aprovechar la experiencia de entidades que vienen operando en el tema de avales Los beneficiarios de dicho aval deberán encontrarse clasificados en nivel 1 o 2 de comportamiento de pago histórico Con una morosidad igual o menor a 60 días y deberán mantener al menos el número de empleados que tenían al momento de hacer la solicitud Y durante el plazo que se mantenga vigente el aval La cobertura podrá ser de hasta el 75% del saldo principal de cada crédito La ley de creación del fondo de avales para el apoyo de las empresas afectadas por el COVID-19 y la reactivación económica Se encuentra en el plenario legislativo para su aprobación final Con el fin de que se sancione el delito de tortura contra los menores de edad La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó de forma positiva al proyecto 21.410 Que busca una reforma al Código Penal Esta iniciativa responde al incremento de casos en el país Y a la intención de legislar para castigar a los responsables y tratar a las víctimas La nueva legislación establece pena de prisión de 3 a 15 años A quien use métodos dirigidos a la disminución grave de la integridad física, mental y emocional de las víctimas Con la misma sanción tendrán quienes por comisión o omisión causen dolor o sufrimiento grave Ya sea físico, mental, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control A quien cause un castigo violento con un método para amedrentar, controlar o explotar a la víctima Por pertenecer a un grupo racial, étnico, nacional, religioso o definido por edad y sexo También al médico o a cualquier personal de la salud que participe o colabore en la penetración o encubrimiento de delitos de tortura La misma pena se establece para el funcionario público que cometa directamente estos actos o que pudiendo impedirlos no lo haga Una vez que la Asamblea Legislativa dio el sí para que la Liga Feminista sea benemérita de la patria La foto fue develada en la galería La diputada Nilsen Pérez, una de las proponentes de la iniciativa Destacó la labor de este movimiento que aportó para la reivindicación de los derechos de las mujeres en el país Esa semilla que surge ese movimiento y que está vivo y que está fuerte al día de hoy Y que nos reta, especialmente a las que estamos ocupando cargos de responsabilidad pública Nos reta a recoger esa estafeta que ellas nos dejaron A cuidarla, a llevarla a la meta Y velar por los derechos de las niñas y las mujeres de hoy Y por los derechos de las niñas y las mujeres de mañana Uno de los logros de la Liga Feminista es el derecho al sufragio en Costa Rica Marcó un hito y abre el camino para el alcance y consolidación de los derechos políticos de las mujeres Mi abuela materna era prima hermana también de Ángela Acuña Brown Tanto mi abuela materna como paterna Personas cercanas, luchadoras, desde muy jóvenes para poder mantener a su familia Lucharon por derechos de la mujer En favor de la mujer y por la mujer En lo personal es un reconocimiento a las luchas internas en Costa Rica Que han dado las mujeres por sus derechos Muy bien ganados A pesar de que hace falta mucho trabajo que hacer Para lograr una totalidad En cuanto a la adquisición de más derechos fundamentales para la mujer Lo cual, pues yo confío, será una realidad muy pronto En lo personal, recuerdo con Angelita en el año 1968 Ella venía llegando de Washington Nosotros la encontramos en el estado de la Florida Y recuerdo muy bien como Angelita siempre trabajando en un escritorio En los días que estuvimos, que compartimos El 13 de julio de 1968 Ella trabajaba, era embajadora En la organización de Estados Americanos Por el gobierno de Costa Rica Y siempre escribiendo, narrando, dejando constancia de todo De su puño y letra Sin computadoras Sin ningún instrumento Como contamos hoy en día De su puño y letra Y obviamente de su maravillosamente Que fue algo increíble, impresionante Hoy se cumplen 98 años de su creación Y se le reconoce como la primera organización feminista en Costa Rica Es el honor más grande que podemos recibir Porque abuela luchó por el voto femenino Luchó por mejorar las condiciones de la mujer En todo aspecto Social, económico, político Y como ser humano Fue una, como abuela Una persona llena de amor Llena de dedicación Y de protección para nosotras como nietas Y para mi mamá como su hija Claro, siempre, o sea Desde que nací Ella estaba con nosotros Cuando estábamos enfermas Siempre estaba con nosotros Nos consentía Nos llevaba cosas Jugábamos juntas Tomábamos el té Porque ella tomaba el té a las 3 de la tarde Y con bizcochos y con tostaditas Y luego siempre nos contaba anécdotas de su vida Como pequeña Cuando quedó huérfana Cuando se fue a Europa Cuando estuvo en el castillo de Cancampoá Con la marquesa Y con el marqués Don Manuel María de Peralta Cuando vino a Costa Rica Cuando inició su lucha por el voto femenino Entonces es como un legado Que quedó siempre presente en nosotros En nuestras almas La Liga Feminista se fundó en 1923 Por un grupo de estudiantes Graduadas, profesoras Y la directora del Colegio Superior de Señoritas La presidenta fue Ángela Acuña Brown La vicepresidenta Esther de Messerville Y la secretaria Ana Rosa Chacón El papel protagónico Y el gran civismo Que habían tenido las mujeres De la Liga Feminista En los acontecimientos políticos De esos últimos años El reconocimiento que se dio A las capacidades intelectuales Y el acceso creciente De las mujeres a la educación Fueron los argumentos Que justificaron la aprobación Del voto femenino En nuestro país en 1949 Después de varios intentos fallidos Por ello, hoy me siento honrada En representación de la Asamblea Legislativa De reconocerle a este grupo De mujeres sus logros Surgió como una filial De la Liga Internacional De Mujeres Ibéricas E Hispanoamericanas Su plataforma política Incluía el derecho A la educación de las mujeres Su formación cívica Y política Su participación En puestos públicos Así como la defensa De la democracia La protección De los derechos De los niños y niñas El combate a la prostitución Y el alcoholismo Se destaca que entre 1890 y 1949 Se presentaron 14 proyectos de ley Para aprobar el voto femenino Los diputados De la Comisión Especial De Gonacaste Acogieron las observaciones De la Sala Constitucional Al expediente 21.229 Que busca el fortalecimiento Y mejoramiento ambiental De la minería artesanal De Avangares El nuevo texto Establece que las personas Dedicadas a la explotación De minería En pequeña escala Para subsistencia familiar Artesanal Y coligalleros Tendrán un plazo De 8 años Para reconvertir Sus actividades Al desarrollo De tecnologías alternativas Más amigables Con el ambiente A efectos De que estos Reduzcan O eliminen El uso de mercurio Para ello Contarán con el apoyo Y el asesoramiento Y asistencia técnica Y financiera Del estado Para estos fines La actividad minera En pequeña escala Tendrá la condición De sector prioritario En el acceso A créditos Para su desarrollo La dirección De geología Y minas Tendrá Dos meses Para realizar Un estudio Sobre el estado De todas las solicitudes Pendientes De resolución Así como De los permisos Y de las concesiones Otorgadas En el área De reserva minera A partir De la entrada En vigencia De la presente ley Y durante Dieciocho meses Queda habilitada La explotación Y el procesamiento Del oro Por parte De los trabajadores Mineros Debidamente Asociados A las cooperativas Que tengan Presentadas Solicitudes De concesión Para el área De la reserva Minera De dicho cantón Para lo cual Deberán hacer La solicitud Correspondiente Ante la dirección De geología Y minas Del ministerio De ambiente Y energía Indicando Que el material Proviene Únicamente Del cantón De avangares Del área Concesionada O del área Solicitada En concesión El tipo De material A exportar La cantidad Y el peso Tanto bruto Como neto El país Y lugar De destino Así como El medio De transporte A utilizar Y la estimación Del valor Comercial La pobreza Extrema De la población Adulta Mayor Se duplicó Durante Los primeros Meses De la pandemia Producto Por el COVID-19 Así lo manifestó Ana Isabel García Quezada Coordinadora Del proceso De elaboración De política Nacional De envejecimiento Y vejez Del año 2021 Al año 2031 Que compareció Ante los diputados De la comisión De discapacidad Y adulto mayor La coordinadora Señaló Que para el año 2019 La pobreza Extrema Era 17.7% Y con los primeros Meses De la pandemia Se duplicó Superando El promedio Nacional Este es un dato Dramático Ya estamos prontos A saber Cuál fue el corte De este año Con solo Meses De la pandemia Meses De la pandemia El año pasado Lo que habíamos Logrado revertir Que es que El promedio De pobreza Medida por ingresos De adultos mayores Más de 65 años Era inferior Al promedio Nacional En el 2019 Eso se revirtió Cuando se subieron Las pensiones Del régimen No contributivo Superaron El umbral De medición De los ingresos Era de Habíamos Estábamos Por ejemplo En el 2019 En 17.7% Adultos mayores Eran pobres En tanto En promedio nacional Todas las edades 23.9% Miren Con solo Meses De la pandemia El corte Por eso ya estamos Prontos a saber Como están Este año Es que Más que se duplicó Y superó El promedio nacional La diputada Araceli Salas Lamentó Que hoy en día Existen adultos mayores Con más pobreza extrema Impactada Con la cantidad De adultos mayores Que vemos En pobreza extrema Y más impactada Aún Porque Y sabemos Que Conapán No tiene Los recursos Suficientes Para atender La pobreza extrema En este país Seguimos teniendo Conocimiento De las grandes Listas Que tiene Conapán Para Para los recursos Para dar La alimentación Que en este caso Lo que se da Algún tipo De De ayuda En insumos De limpieza O En fin Lo que Con las limitaciones Que tiene Puede cubrir Es este Doloroso Saber Que Que A lo largo Y ancho Del país Tengamos también Este tipo De agresión Por parte De los familiares ¿Verdad? Los adultos mayores Esto nos deja Muy claro De que sigue Siguen siendo Violentados Por sus propios Familiares Datos de la política Pública En esta materia Indican Que para el país Existen 226 mil Adultos mayores De 65 años Y el 33% De ellos Necesitan apoyo En diferentes campos Mediante una reforma A la ley de protección Al ciudadano Del exceso De requisitos Se busca Simplificar trámites La nueva legislación Propone que opere El silencio positivo Para la presidenta Legislativa Y proponente Del texto Silvia Hernández Sánchez La tramitología Aleja al ciudadano Por lo que este proyecto Viene a trazar El modelo de crecimiento Y desarrollo Que se vislumbra Para el país Esta es una reforma Integral A una ley Existente A la ley 8.220 Que crea O que fue creada Con el fin Como su título Lo dice Protección Al ciudadano Del exceso De trámites Y requisitos Administrativos Pero que una vez Puesta En operación Podemos darnos Cuenta De muchas De las bondades Pero también De muchas De las debilidades Que esta iniciativa Con alta expectativa Cuando fue presentada No cumplió Esos resultados Ante la ciudadanía A la hora De cerrar Esas brechas Entre la prestación De servicios Del Estado Y la ciudadanía Y este es el tema En donde sin duda Alguna Existe un malestar General De los ciudadanos Por la lentitud Con que se desarrollan Los trámites En las instituciones Públicas De nuestro país La nueva legislación Impone a todos Los entes estatales Con carácter vinculante Los criterios técnicos Que imita el MEIC Y la creación De la red De oficiales De simplificación De trámites También fortalece El catálogo Nacional De diligencias Al darle Rango legal Otro mecanismo De simplificación Es la aceptación De la declaración Jurada A fin de agilizar Los procedimientos Además Los legisladores Aprobaron una reforma Al sistema De capitalización Colectiva Del sistema De pensiones Y jubilaciones Del Magisterio Nacional Específicamente Cuya administración Corresponde A la Junta De pensiones Del Magisterio Nacional JUPEMA Uno de los objetivos De la propuesta Es propiciar Un marco Regulatorio Que permita A JUPEMA Tener facilidades Suficientes Para la supervisión Y cobro De las cotizaciones Así como El establecimiento De sanciones Similares A las que dispone La caja costarricense Del seguro social Otro objetivo Señalado Es ampliar Las posibilidades De inversión Del régimen Específicamente En materia De infraestructura E inversión En mercados Internacionales Todo con el objetivo De obtener Mayores tasas De rentabilidad Y diluir El riesgo Al tener Mayor número De opciones De inversión Que en cada provincia Del país Funcione Al menos Un centro De educación Artística Que podrá Constituirse Como institución Que imparta Enseñanza Preescolar General Básica Y educación Diversificada Con énfasis En educación Artística Es lo que buscan Los diputados De la Comisión De Ciencia Tecnología Y Educación Al dictaminar Un proyecto De ley En esa línea Estos nuevos Centros De educación Artística Serán Dependencias Técnica Administrativa Y financieramente De parte Del Ministerio De Educación Pública Estas instituciones Deberán Desarrollar Las actividades Curriculares Establecidas Por el Ministerio De Educación Pública Para la enseñanza Preescolar Primaria Y secundaria Implementar Actividades Educativas Que fomenten Los valores Artísticos Y culturales De la población Estudiantil Capacitar A los estudiantes Para que adquieran Hábitos Y destrezas Que les faculten Para desempeñarse Artísticamente En el mercado Laboral Y coayudar En el proceso De formación De ciudadanos Que se integren Responsablemente A la sociedad El Consejo De Educación Superior Conocerá Revisará Y aprobará Los planes Y programas De estudio Así como El currículum Y la política Educativa Concerniente Al funcionamiento De las instituciones De enseñanza De modalidad Artística Los diputados Establecieron Que el plan piloto Para esta nueva Modalidad De educación Será el Colegio Técnico Artístico Felipe Felipe Pérez Pérez Del Cantón Del Iberia A través De una reforma Al artículo 14 Del Código Municipal Los diputados De la Comisión De Asuntos Municipales Y Desarrollo Local Participativo Dictaminaron El expediente 21.810 Que establece Un límite En la reelección Consecutiva De las autoridades Locales Una de las diputadas Proponentes Es la social Cristiana María Inés Solís Quien resaltó Que este es un Paso correcto En pro del Fortalecimiento De la democracia En la Comisión De Asuntos Municipales Fue dictaminado El proyecto 21.810 El cual Pretende Limitar La reelección Indefinida De los alcaldes Este proyecto Fue presentado Con 37 firmas De diputados Y diputadas De esta Asamblea Legislativa Los cuales Convenimos Que es importante Este proyecto Para poder Fortalecer La democracia Asegurar La alternancia En el poder Pero también Para darle La oportunidad A más personas A ser parte De la toma De decisiones En los gobiernos Locales Esta nueva ley Permitiría que Los alcaldes Vicealcaldes Regidores Y síndicos Se reeligen Por una única vez De forma sucesiva Para un máximo De ocho años Consecutivos Para volver A postular Se tendrá Que dejar pasar Un periodo De cuatro años El departamento De relaciones Públicas Prensa Y protocolo De la asamblea Legislativa Presentó Asamblea Legislativa Noticias Porque hay cosas Buenas Que decir Que decir Que no Te favour